... Arturo, aclaremos esto de entrada. Esta es una novela de ficción, pero basada en hechos reales, como se cuenta aquí, donde tenemos a dos académicos de la lengua española, finales del XVIII, a Pedro Zárate y a Hermógenes Molina, que viajan hasta París para adquirir una primera edición de la famosa enciclopedia de Diderot, de Voltaire, d'Alembert y de compañía. ¿Es así? Así es. Bueno, en realidad es una novela, es una realidad, un hecho real convertido en ficción. La historia empieza porque yo un día estoy en la regla española, en la que estoy allí, en la biblioteca y veo que está la enciclopedia allí, d'Alembert y Diderot, la enciclopedia famosa, la que cambió la historia de las ideas en Europa. Y me dije, ¿cómo llegó esto aquí? Empecé a averiguar cómo llegó a la biblioteca nuestra de la academia y veo que llegó en un año en el cual estaba prohibida la enciclopedia en España. Estaba prohibida la enciclopedia y estaba en la academia. ¿Cómo llegó? Yo empecé a investigar cómo fue la adquisición, la traída, los problemas que hubo, y a partir de ahí, mientras me interesaba por curiosidad en esa historia, fue surgiendo la novela. Aquí es tan importante el viaje que hacen estos dos académicos a París, la estancia en París, la búsqueda de esta famosa enciclopedia. Es tan importante como los diálogos que mantienen ellos dos, esas estupendas discusiones filosóficas sobre temas tan diversos, pues como Newton, como la muerte, como batirse en duelo, como la religión. Realmente, no sé si la búsqueda de esa enciclopedia, en el fondo, es una excusa para esta otra parte. La realidad es una historia de amistad, es una aventura de amistad. Como dos académicos muy distintos, el fío irracional marino-científico, que es el almirante Zárate, y el hombre que quiere conciliar fe y religión y razón, el hombre conservador en esas formas, pero progresista en cuanto a ideas, que es el bibliotecario, como muy distintos, son haciendo amigos en el camino. Y sus diálogos, diálogos, podemos llamarlos Cervantinos, si me dices en las comillas, lo que pasa es que no son diálogos míos. Ahí están, todos los diálogos están tomados de textos de la época, de Piderot, d'Alembert, Condorcet, españoles como Jovellanos, como Moratín, como Cadalso, hablan a través de ellos. ¿Cómo le podemos contar a los espectadores qué era esa enciclopedia? Pues era el mayor compendio de inteligencia, de ciencia, de cultura, de humanismo, de todo. Fue un compendio de todo lo que se sabía del mundo, en artículos distintos, una especie de gran diccionario ilustrado, en el cual toda idea nueva, toda modernidad, se basaba en revistas, todos los viejos conceptos actualizándolos, fue el mayor desafío intelectual, fue una bomba intelectual, que nos llevaba hasta la modernidad y la democracia y el progreso actuales. En esta pareja de hombres buenos, que viajan en busca de la razón, yo creo que es justo destacar que hay también un tercer personaje que se va a sumar a ellos una vez lleguen a París. Y aquí hablamos de la Batebringas, ¿por qué no nos lo presentas? La Batebringas está inspirado en la Bate Marchena, que fue un personaje real, que era una especie de descelebrado, revolucionario, radical, fanático, ultraizquierdista, que estuvo en la Francia pre-revolucionaria y formó parte de los grandes movimientos revolucionarios en Francia, como exiliados, aquí lo hubieran ahorcado. Y bueno, entonces me inspiro en él para crear mi Batebringas, que todavía lo llevo un poquito más lejos, porque me parecía divertido poner en París, en ese París pre-revolucionario, por ejemplo, y otros académicos circunspectos, algo timoratos, españoles, sobre todo el bibliotecario poco viajado, en manos de un chalao que los lleva por un París y los meten en episodios chuscos o complicados o incluso peligrosos. Ese contraste... Esta pareja que conforman Pedro Zárate y Hermógenes Molina, yo creo que va a ser un tándem literario del que se va a hablar. No sé si tienes previsto algo más con ellos en el futuro o estos acaban aquí. Acaban aquí, acaban aquí. Y cuando los creabas, ¿pensabas en algún tándem literario concreto? No, los he construido con lecturas, ¿no? Los he construido con sentido común y con oficio narrativo, el que pueda tener, con lecturas. Como te he dicho antes, todos ellos, todo lo que dicen no es mío. Está tomado de Voltaire, de Rousseau, de D'Alembert, de Diderot, de Cadalso, de Moratín, de Jovellano, de los pensadores españoles y franceses de la época. Lo que hago es que creo entre ellos un ambiente de diálogo. Sí, gracias. Ahora, la gente del colegio. La gente del colegio se comunica. Ya hemos hablado de los tres hombres buenos, de esta pareja de académicos, de la Bates y Brinkas. Dos y medio, sí, es verdad. Brinkas sería medio bueno. Pero luego tenemos a los hombres malos, a los que no quieren que llegue esta enciclopedia aquí a España. Y ahí también hay un trío. Son tres. Tenemos a dos académicos y tenemos al sicario que contratan. Que es muy revertiano, es un malvado muy revertiano, muy propio de mis novelas. Este Pascual Raposo, que es un malo necesario, como se comenta aquí en el libro. ¿Quiere decir que en la academia hay hombres buenos y hombres malos? Sí, pero se ha habido, los hubantes los hay ahora, es normal. En donde hay seres humanos, muchos hay de todo. Pero en aquella época, especialmente, eran especialmente importantes. Y además, yo intento marcar ahí algo que para mí es definitivo y marcó mucho también la historia de España. Porque está el malo, que es el reaccionario, ultracatólico, conservador, rancio total, que es un periodista de ultraderecha, digamos, por situarlo de una manera moderna, pero para entenderlo. Y también está lo opuesto, que es justamente el intelectual demagogo buenista, que es incapaz de ver la realidad. Entonces, esa alianza, esa singular alianza entre los dos malvados, es la que intenta, enviando a su sicario para que les torpede el viaje, como el coyote al correcaminos, el viaje a los académicos a París, y en París, y a la vuelta también, pues es lo que nos da el fondo de intriga, aventurero, no policial, o no es policial, pero sí, digamos, de intriga, de suspense a la historia. Hablábamos antes de este sicario, de este mercenario, Pascual Raposo, que es un personaje muy revertido, no lo hemos visto a menudo en tus libros. Además, es que lo disfrutas, porque es que se nota cuando aparece en escena. Sí, a ese tipo de malvados le tengo especial cariño, porque los he conocido en la vida real, ¿no? En mi vida como reportero anduve entre gente parecida a esos malos míos, a los salatristes, a los raposos, a la gente así, ¿no? Pero bueno, que son personajes que dan un buen contraste. Yo con ellos me siento muy a gusto. Cuando debo poner una novela en manos de uno de estos malvados, me siento muy tranquilo. Y bueno, está en buenas manos, sé que la parte malvada de la historia llegará a buen puerto en manos de este tipo. Tus lectores verán enseguida que es una novela muy de libros, y algunos van a pensar, mira qué bien, volvemos a aquella época de Arturo Pérez Reverte, la época del Club Dumas, porque tiene algo de aquello también. Sí, me apeteció volver a una novela de libros tipo Club Dumas, al menos con ese toque, ¿no? Me decía mucho, la búsqueda del libro, la búsqueda de los libros, y lo que eso significa de aventura, tanto física como intelectual, la búsqueda del grial, del produccionador en forma de libro, ¿no? Entonces, moverte entre librerías, libreros, libros, títulos, mezclar, como hago siempre, títulos falsos con títulos reales, de forma que el lector no sepa nunca de qué libro exactamente le estamos hablando. Y eso, realmente, volver a las bibliotecas, digamos, me ha sido una experiencia muy grata. Hemos hablado mucho de toda la trama que tiene que ver con esta aventura, el viaje a París, la búsqueda de esta enciclopedia, pero hay otro tema que no debemos olvidar, y es que por aquí transita una trama que va en paralelo y que tiene que ver con el momento presente, porque tenemos al escritor narrador que, de alguna manera, nos regala el making of de esta novela. Al ser un episodio, una aventura de tipo búsqueda, de tipo indagación, en llevar al lector de la mano, decir, no vas a mirar, sino vas a ser tú quien busque conmigo, llevármelo conmigo a los lugares donde yo he preparado la novela, sentarlo conmigo a la mesa mientras investigo, mientras hablo con la gente que me está contando la historia de la novela, llevármelo a las bibliotecas, a las librerías, buscar tal libro, tal mapa, mirar las lenguas, contarlas, ese tipo de cosas que yo he hecho para la novela, pensé que si yo metía al lector en esa trama paralela, el lector se sentiría mucho más implicado. Por eso es por lo que el narrador, que no soy yo, es un académico, cuyos libros no son los míos, pero, en fin, soy yo, pero no soy yo, digamos. El narrador va contando poco a poco cómo va, averiguando los elementos que utiliza en la novela. Esta aventura transcurre durante el reinado de Carlos III, ¿esto no es casual? No, es la mejor etapa, es cuando más esperanza hubo, es deliberado. Es el momento en el cual España estuvo a punto de salir del agujero. Teníamos un monarca razonablemente ilustrado, ministros que tenían una especie de patriotismo positivo, en el sentido de que la nación debe ser más culta, más libre, más abierta. Teníamos pensadores que intentaban traer las ideas de fuera, teníamos académicos que traían, que hacían su trabajo, teníamos socias económicas de amigos del país, o sea, teníamos todos los elementos, y un futuro, un horizonte por delante. Y, de pronto, la Revolución Francesa lo cortó todo. Vino la reacción, vino el cerrar las fronteras, vino después Napoleón, y entonces se fue al diablo. Tu novela está repleta de libros, de referencias bibliográficas, y a nosotros nos gusta mucho siempre acabar el programa pidiéndole al escritor invitado que recomiende a nuestros jóvenes espectadores pues alguna lectura, algún clásico, para incitarles a leer todavía más. Oye, yo recomendaría a cualquier lector interesado por la historia del país en el que vive, de este lugar llamado España, que leyera sin prisa, con calma, despacio, los impresiones nacionales de Galdós. Y después, en cuanto al placer lector, no sé, si yo fuera joven, hombre, yo un libro que le disfruto mucho el libro de joven, era Theophilus North, de Thornton Wilder. Es un libro que a un joven le gustara mucho leer.